Sí, podemos estar en la zona caliente y ser las responsables de que el proceso de moldeo de las botellas sea estable. O en la zona fría, garantizando la calidad, el transporte y el paletizado adecuado de la producción. Podemos encargarnos de supervisar las propiedades físicas y químicas de las materias primas, estar en el laboratorio realizando análisis y asegurando la calidad de los envases y del proceso de fabricación. También comprobamos el funcionamiento de instalaciones y materiales. Coordinamos todas las labores de mantenimiento en planta o nos encargamos de mantener el sistema de calidad y la seguridad alimentaria. Y sí, también conducimos vehículos pesados. Verificamos todo el material de moldeo en el taller de moldes o dirigimos los sistemas de información y las infraestructuras de comunicación de la compañía. Las mujeres en Vidrala nos estamos formando y retando cada día y podemos fabricar vidrio desde cualquiera de las áreas, en cualquiera de los puestos. Estamos cambiando el mundo. Just We Glass, orgullosas de fabricar vidrio.